Sintoniza a sus solideros Villa Victoria TV Marín Peñaflor, sí señor, enhorabuena Javier Mandel de Targos El superfeseta Irene Mateo Luis, sí señor La mamá Para José Armando Peñaflor López, el papá, sí señor Y para la madrina y el padrino esa noche Olivia Ambrosio, no, sí señor Ricardo Mateo Luis, el padrino, sí señor Y el superfespecial para Patrín Navarra Andoen Bahín Escamilla Muchas gracias por la invitación Vámonos, hoy aterrizamos En el llano de las rosas, sí señor A un costado de Providencia Bienvenido, muy buenas noches Esta es la pieza de los hermanos del serpio en acción Estamos listos y grabamos ya Ok, bueno vamos y caballeros vamos a continuar en este programa Vamos a iniciar vamos y caballeros con los zapateos hoy en este programa Y nos vamos cabalgando con la estalla musical Vamos a ponerle sabor Ritmo Como dice, como dice Ritmo Como dice, como dice Y nos vamos cabalgando con la estalla musical Echale un manito Ritmo ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!